El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, vivió hoy un episodio muy singular durante una gira de trabajo cuando se dirigía a los medios de comunicación y sin esperarlo, se tragó una avispa. Veamos. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Me comí la avispa. No, no se preocupe. Eso no se ve todos los días. Eso no se ve todos los días. Lo mandan al CNN. Yo también. Ya no procesó, sí, ya. No, todavía no. Los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Me comí la avispa. Los debates naturales que hay. No, todavía no. Vamos a seguir. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no.